¿Qué tan bueno es Facundo Medina? Nacido en mayo de 1999 en Villa Fiorito, es hoy uno de los mejores jugadores del equipo revelación de la temporada 2022-2023 de la Ligue 1, el Racing Club de Lenz. Surgido en River pero afianzado en talleres, desde el 2020 es uno de los mejores defensores de la Ligue 1. El zaguero de 24 años destaca por su capacidad para anticipar, su velocidad y su habilidad e inteligencia para salir jugando desde el fondo. Pero su atributo principal es la versatilidad, ya que puede ocupar el puesto de lateral izquierdo o incluso el de medio centro defensivo. El año pasado fue convocado para la selección argentina, pero no logró hacerse con un lugar en la lista de los campeones del mundo. Ahora Scaloni volvió a darle la oportunidad de demostrar si está a la altura, leve futuro en la saga al vicente.